Te busco, te busco y no te veo Te grito y no te encuentro Ya no escucho tu voz Te busco y todo es blanco y negro Me siento tan pequeño Extraño tu calor Mi corazón jamás había perdido una batalla de esta tacha Hoy me siento fatal, me duele ver que no soy nada Me das la espalda Y te vas, te vas y esta vez no hay marcha atrás Definitivamente es el final Se termina nuestra historia Y te vas, te vas y esta vez no hay marcha atrás Definitivamente es el final Se termina nuestra historia Y te vas, te vas y esta vez no hay marcha atrás Y te vas, te vas y esta vez no hay marcha atrás Definitivamente es el final Se termina nuestra historia Se termina nuestra historia Definitivamente es el final Se termina nuestra historia Y te vas, te vas y esta vez no hay marcha atrás